Amado hijo mío, vengo a ti con un mensaje directo y apremiante. No puedo ignorar el hecho de que puede que haya en ti sentimientos encontrados hacia mi hijo, Jesús. Pero hoy, te insto a que dejes a un lado cualquier odio o duda que puedas albergar en tu corazón. Este mensaje es sólo para aquellos que se llaman a sí mismos verdaderos cristianos. Comprendo que puedas tener preguntas y luchas internas en tu fe. Pero te pido que abras tu mente y tu corazón para recibir lo que tengo que decirte. Ignora los sentimientos negativos que puedas tener hacia Jesús y permíteme mostrarte la grandeza de su amor y sacrificio. Jesús no vino al mundo para condenarte, sino para salvarte. Su amor incondicional y su sacrificio en la cruz son la prueba máxima de su entrega por ti. Ignora cualquier sentimiento de odio y permite que su amor penetre en lo más profundo de tu ser. Sólo aquellos que se llaman a sí mismos verdaderos cristianos pueden entender el poder transformador de la presencia de Jesús en sus vidas. Ignora cualquier duda o rencor que puedas tener y permite que su luz ilumine tu camino. La verdad es que Jesús te ama más de lo que puedes imaginar. Ignora cualquier sentimiento de odio y acércate a él con humildad y sinceridad. Descubrirás que su amor y su gracia son más poderosos que cualquier sentimiento negativo que puedas albergar. No te alejes de la fe debido a dudas o resentimientos. Ignora cualquier odio que puedas sentir y abre tu corazón para recibir la paz y el perdón que sólo Jesús puede ofrecerte. Sólo a través de él encontrarás la verdadera redención y la esperanza eterna. Querido hijo mío, te insto a que ignores cualquier odio que puedas sentir hacia Jesús. En lugar de eso, ábrete a su amor y permite que transforme tu vida de maneras inimaginables. Sólo los verdaderos cristianos pueden entender la magnitud de su amor y la grandeza de su sacrificio.